Las fuertes lluvias percibidas en horas de la noche causaron estragos en una vivienda ubicada en Nuevo San Pablo, Tacachico, en el Departamento de la Libertad. De acuerdo con cuerpos de socorro, la inundación se produjo luego de que un muro de la casa colapsara. La correntada que invadió el domicilio arrasó a su paso varios electrodomésticos y muebles. Autoridades mencionaron que en la vivienda habitaban cinco miembros de una familia, quienes fueron evacuados a la casa de un vecino donde se mantienen a salvo. Pero la lluvia también se hizo presente en la capital. En la comunidad Darío González de San Salvador, elementos del equipo táctico de protección civil realizaron monitoreos preventivos para asegurarse que los habitantes de la zona no corrieran peligro. Otro punto en donde protección civil se mantuvo a la expectativa fue en el puente del río El Arenal en la colonia Málaga de San Salvador. En ese lugar tampoco se reportaron novedades. Cabe mencionar que protección civil también realizó labores de limpieza en Tragantes, en la 49 Avenida Norte y asimismo en Avenida Masferrer Norte, sector del pasaje Aguilón-San Salvador. Otros sectores donde también reportaron lluvias fue en el municipio de Santa Ana, Cantón Lourdes Colón La Libertad, San Bartolomé Perulapía Cuscatlán, Ocicala Morazán, entre otros. William Trujillo, TCS Noticias.